La Copa Argentina, como siempre en Tice Sports, inauguramos los cuartos de final en una jornada que hoy tendrá la presentación de la Argentina frente a Jamaica y que mañana tendrá continuidad con tres terribles partidos por Tice Sports. La Copa Argentina se está jugando en nuestro canal. La pelota va llegando hacia el fondo para que salga Ferranada. Aparecía Quiroz en el medio para marcar el pase por lo bajo. Cuando quería Enrique, el balón fue de acebido para que sea presionado Negri en cualquier momento porque Quiroz se viene encima. Quiroz se queda con la pelota. Atención con esta. Hay infracción de Rodríguez y hay que ver dónde fue, si fue adentro. Infracción de Rodríguez y va a terminar cobrando penal el árbitro. Cuando Quiroz se venía y acá tenemos la acción para Mírez, penal para Banfield. Sí, 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 clarísimo Juan, clarísimo. Muy buena vista la que tuviste. Increíble cómo se duerme el lateral izquierdo de Gode Cruz, que estaba esperando que saliera Diego Rodríguez. ...por el arco. Banfield con la chance de ponerse en ventaja. Dátolo para pegarle. Seis minutos de este primer tiempo. La orden de Baliño. Se viene el remate. ¡Dátolo! ¡Dátolo! ¡Gol! De Banfield, Dátolo, de penal, al palo derecho del rusio Rodríguez. Notable definición de Jesús. Dátolo. Banfield, uno. Gode Cruz de Mendoza, cero. Dátolo. ¡Qué arranque para Banfield! Se estaba armando el partido. Tenía más la pelota Gode Cruz, pero una desinteligencia defensiva derivó en el penal y en esta fantástica ejecución del número 10. Blanchísima termina reventando. Hay otro golpe de cabeza para que se venga el tomba por Breitenbruch. Adelantó la pelota para Castro Ponce. El balón viene para Breitenbruch. Y ahora penal por falta de Quiroz. Penal para Gode Cruz y dos penales antes de los 10 minutos. Esta fue sobre Breitenbruch. Y esta la quiero ver un ratito, pero me parece que está bien. Yo también la quiero ver, Juan. En el golpe de vista da la impresión que acertó Jorge Balinio. No dudó en marcar el penal. Primer ataque profundo del equipo mendocino. Va abajo Quiroz. Y sí, es infracción. Lo toca abajo a Néstor Breitenbruch. Me parece que no hay nada para discutir. ...Gran duelo en la previa de este penal. 10 minutos y medio, casi 11. Hay penal para Gode Cruz para poder empatar este gran partido que estamos teniendo en San Luis. ¡A Ojeda! ¡Cambeses atajó el rebote! ¡Cambeses! Extraordinario, controlando sobre la rosa. ¡Cambeses está bien! Y lo salva Banfield. ¡Cambeses! Impresionante. Bueno, cómo se agiganta la figura de Facundo Cambeses. Que lo esperó hasta último momento a Martín Ojeda. Que tiene esta forma tan particular de patear el penal. Disminuyendo la marcha al momento de impactar el balón. Perfecto lo de Cambeses. ¡Dátolo tiene una pegada fantástica! ¡Dátolo! ¡Rodríguez! Para enviar la pelota al córner. Lo tuvo Jesús que mira al cielo. ¿Cuál de los dos estuvo mejor, no? Si Jesús Dátolo o el ruso Rodríguez. Una excelsa pegada. El número 10 de Banfield. Mejor aún el arquero Godoy Cruz. Que salvó a su equipo de 0-2. Era para la corrida de Breitebruch. Adalonia guardando Castro Ponce también. La rosa marcando el pase. El envío viene para Ojeda. El cambio. No prosperó porque apareció Coronel de cabeza. Acevedo primero. Medeira para levantar el centro. ¡Adalonia! ¡Gol! ¡Gol! La rosa. ¡Gol! ¡Diego, doy Cruz! Antonio Tompa parece la rosa. Para ganar de cabeza y descolocar a Cambeses. Notable envío. Mejor gesto técnico en el cabezazo. La rosa para empatar el partido. La historia ahora. 1-1 en San Luis. La rosa. Y esto es el fútbol. Dinámica de lo impensable. Apoyo el Tombino. Y Balinho observando que todo está en condiciones. Cuando ha empezado el segundo tiempo. En la Copa Argentina ante Aysports. Larga salida para que intente Cuero quedarse con esa pelota. Y el balón que se le perdía fuera. Se viene Castro. A con la pelota Castro Ponce. Puede ser buena para el Tomba. Acevedo va a buscar. Tras el pase de Ojeda. Este bien la pelota. Badaloni espera la rosa. Badaloni. El arquero Cambeses. Y después que no se esfuerza para lanzar la pelota al córner. Tiro libre de esquina para Gómez. Un ataque profundo por derecha del Tomba. Mientras tanto, ya vino el pase por Breitenbruch. Viene para Breitenbruch. Se puede meter adentro. Atención con esta. Terminó entregando el arco a las manos de Facundo Cambeses. Hasta los 45. Y hasta los 49 se juega el partido. Levanta Ojeda. Va a buscar la pelota a Canales. No iba a llegar. Intentó Ferrari. La presión por intermedio de Vega. Queda para que levante Ojeda. La provincia de San Luis. 49 minutos. La expresión y el dolor de Dylan Chissi. Cuando el árbitro acaba de culminar el tiempo reglamentario. Han igualado. En la provincia de San Luis. Por los cuartos de final de esta Copa Argentina. Buscando su clasificación a las semifinales. Y en esta décima edición. Panfiel y Godoy Cruz. Uno a uno. Se vienen los penales. A Chávez. Se mueve Rodríguez. La orden de Baliño. A Chávez. Gol. De Panfiel. Que gana uno por cero. Cambeses está bailando como el arquero de Australia. Le va a pegar a Cebedo. Atajó Cambeses. Atajó Cambeses. La serie está uno a cero para el taladro. Se mueve también Rodríguez. A Mago. Buscando el segundo a Panfiel. A gol. De Panfiel. Dos a cero. Se sigue moviendo Cambeses. Abre sus brazos. Aplaude. Sáltase de todo el arquero. Allende. Atajó Cambeses. Extraordinario. Extraordinario este muchacho. Chávez patearon tres penales en la tarde. Y atajó los tres. El turno para Perales. El turno para Perales. Se mueve el ruso. A Perales. Gol. De Panfiel. Tres a cero está la serie. Sí. No, pero Fred Main. El arquero de Australia. A Salomón Rodríguez. Gol. Gol. De Godoy Cruz. El cuarto grito. Si convierte Banfiel se clasifica. Va Ursi. Va Ursi. Ursi. Desviado. Se va por arriba. Abrió su pie izquierdo. Y pierde Banfiel la chance. En este momento de la clasificación. Cambese se sigue moviendo. Va Vega por el descuento. Va Vega. Vega. Atajó la figura indiscutida. Extraordinario. Impresionante. Fenomenal. Es Facundo Cambese. Panfiel se mete en las semifinales de la Copa Argentina. Que arquero, por Dios. En los penales Cambese. Ha contenido cuatro penales a lo largo de la tarde. Tres en la definición. Uno durante el partido. Otra historia que nos deja la Copa Argentina. Banfiel. Por primera vez en su vida. Se mete en las semifinales de esta Copa Nacional. Y gana después de tanto tiempo. Una definición por penales. Eliminado el buenísimo equipo que tiene Godoy Cruz. Pero Banfiel. Por Facundo Cambese. Póngale 10, 20, 30 puntos. Lo que quieran. Se metió en la semifinal.